El pasado viernes, Yusas de Serán Kadur, a instancia de las autoridades judiciales por videoconferencia, pudo declarar finalmente ante la denuncia que presenté semanas atrás ante una serie de injurias y calunnias. Unas injurias y calunnias que ahora ha negado de manera contundente en sede judicial. Llegó a decir que no me ha imputado en ningún caso ningún tipo de delito y llega a esa afirmación porque, entre otras cosas, no recuerda haber redactado esos comentarios o inclusive dice que no es autor de los mismos. Por eso queremos acerber ante la opinión pública que finalmente de lo que hablaba Yusas en un primer momento no solamente no ha sido capaz de probar absolutamente nada, sino que dice ser que no es autor o no recuerda esos comentarios. Justificarse o retractarse en esas absurdas justificaciones pues viene a demostrar única y exclusivamente las pretensiones de Yusas de Serán Kadur en una campaña de desprestigio al no conseguir parte de su pretensión. Unas pretensiones que no fueron atendidas por obvias razones administrativas, legales y de puro sentido común. Dice que no está detrás de ese perfil. Por eso, ante la oportunidad dada por el señor juez de poder demostrar lo que decía y al no confirmar de que es autor de esos comentarios donde solamente reconoce uno y que la crítica refiere a, por mi condición de gestor deportivo, pues vamos a optar en este caso porque mi defensa va a solicitar de oficio a la red social Facebook para que pueda identificar esa geolocalización o identificación de ese perfil concreto. No obstante, nos tenemos que quedar con dos asuntos principales. Dice que no es autor de esos comentarios, que no me imputa ningún delito y niega las injurias y calunias. ¿Que pueda ser una victoria moral por ahora? Sí, me siento satisfecho también, pero creo que igualmente hay que seguir dando los pasos oportunos que me ha marcado propiamente la defensa y los servicios jurídicos de la ciudad autónoma de Melilla. Él ha tenido oportunidad para que en sede judicial pudiera demostrar lo que venía diciendo y a partir de ahí, si no ha optado por confirmar de que es el autor de esos comentarios, que no me cabe la menor duda, tenemos que seguir con la defensa. Siempre se ha abierto la posibilidad a que pudiera arrepentirse en sede judicial y en este caso, no solamente por mi condición de consejero, sino por la relación de gobierno que existía anteriormente, dar un paso atrás, dejarlo justamente ahí e ir a otra cosa. No ha optado por esa opción, pero nosotros tenemos que llegar hasta la final, sobre todo no para defender nuestra honestidad e integridad, no solamente como consejero, sino como persona y también al partido al cual represento. Y además, un hecho no menos importante es que no quiso responder a las preguntas de los servicios jurídicos de la ciudad autónoma de Melilla. Si no tiene nada que temer en ese sentido, hubiera respondido a pecho descubierto. Además, el propio juez le leyó la literalidad de esos comentarios para probar, además, algunos semiticonos donde se me acusaba de cohechos y de otra serie de delitos. Algo que no ha reconocido y que no pudo probar porque dice que no es autor de esos comentarios. Yo creo que son dos puntos a tener en cuenta de su declaración y que viene a confirmar lo que he dicho al principio. Esa campaña de desprestigio, no solamente como político, sino también como persona, entendemos que ha sido ruido y mezquino, pero bueno, creo que ya voy a pasar a otra cosa, sobre todo teniendo en cuenta cuál ha sido su postura en su declaración, por de hoy conferencia, el pasado viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!